Bomberos desplegarán personal a los diferentes puntos Crucepeñas y Guatajata, con el objetivo de brindar temas de prevención y auxilio a los transeúntes que realicen la caminata del peregrinaje. Estamos enviando por cada puesto cinco bomberos en cada lugar. En esta situación, los que van a hacer peregrinaje, simplemente recomendación, que lleven lo necesario, no lleven una mochila pesada, se recomienda llevar linterna por los cambios de clima, pueden llevar una ropa impermeable, un ponchillo, un sombrero para evitar lo que es la insolación, y lo más importante, lleven un botiquín personal, que contemple simplemente lo que es material de curación y antisépticos.